Proti la va a tirar larga para Palaro El toque al medio, viene Proti, viene Rousseau Viene Proti, viene Rousseau, gran jugada, se viene Proti, Proti al arco Gol Gol De Independiente Viene el centro Calabrese, la prota pasa, ahí está el gol Está el gol, 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 gol 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 Pelota larga hacia adelante Viene ganando Baresi Palaro y Paulín, falta de Palaro, dice que siga Pelota para quién, para Salcedo Salcedo que quiere pasar, pasó por adentro Sigue Salcedo, no lo pueden tomar, la tiro larga, ahí está El toque para arriba, gol 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 Va a abrir el centro, viene el centro de Calabrese Derriba, el cabezazo, la prota queda bollando Sale Arzuaga, la rebotó López que la mete adentro Un rebote, Núñez que no llega El zurdazo de Nocheri, otro cabezazo Le va a sacar, le queda para arriba, ahí está El gol Gol, 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 gol Gol, 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 gol